Bueno, Ghecho Blog es una asociación de bloggers de Ghecho, como los que tenemos aquí, Álvaro, Odey, Blog de Bori, Biciclao, que nos dedicamos a llevar la realidad de Ghecho y de la ciudadanía de Ghecho al ciberespacio y también colaborar en difundir posibilidades de Internet para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Solemos celebrar un encuentro anual, y vamos a celebrar en esta sede magnífica, aquí estamos de Baque Eder, en Vizca y Tic, el cuarto encuentro anual de Ghecho Blog, con novedades como dos premios Aria Saría, Taur Saría, y reuniendo a 101 bloggers en el auditorio que tenemos aquí de Vizca y Tic. Y además vamos a utilizar para entrevistarnos unos bloggers a otros por parejas, vamos a hacer que todos hagamos entrevistas unos a otros, unas a otras, entre todos, y subirlo todo a la red bajo el hashtag de Ghecho Blog. Pero además tenemos, en el propio Choco haremos una comida y el networking, ahí la tenemos al fondo, haremos unas rutas guiadas por las grandes mansiones, y acabaremos tomando un chocolate con churros en los tamarises, parte del programa. Vamos a dejarlo. Gracias.